El virus del SARS-CoV-2 ha provocado hasta la fecha más de 500 millones de casos de COVID-19 y ha causado más de 6 millones de muertes en todo el mundo, según el seguimiento que realiza la Universidad Johns Hopkins desde el inicio de la pandemia. En España su impacto ha sido devastador, con más de 12 millones de casos confirmados y más de 100.000 fallecimientos. Los buenos índices de vacunación en España han hecho posible que, a pesar de que el virus sigue activo y la gran mayoría de restricciones se han eliminado, la enfermedad ya no esté generando una gran presión en los hospitales. No obstante, seguimos y seguiremos infectándonos del virus de la COVID-19. ¿Sabemos todo lo necesario sobre esta enfermedad y cómo combatirla? Nunca un virus había sido estudiado tan a fondo, nunca un virus se había conocido de arriba a abajo como conocemos el SARS-CoV-2. Sin embargo, todavía hay muchas preguntas que nos quedan por resolver. Y estas preguntas consisten en averiguar cómo los virus secuestran todas las maquinarias de nuestras células y cómo aprovechan para resistir a nuestro sistema inmune y mantenerse allí durante mucho tiempo. El Grupo de Investigación de Estructura, Función y Farmacología del Citoesqueleto, del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas, liderado por Fernando Díaz, inició en el 2001 su andadura, abriendo nuevos horizontes en la investigación de la farmacología de la tubulina. Esta proteína, una de las más abundantes en nuestro cuerpo, forma microtúbulos, unos filamentos tubulares presentes en el interior de las células. Los microtúbulos tienen funciones destacadas en nuestro organismo, pero son particularmente interesantes en las infecciones virales. Los microtúbulos también tienen una función de carreteras y es por donde se mueven las partículas dentro de las células. Y, por tanto, son esenciales para las infecciones virales. Los virus secuestran los microtúbulos y los utilizan para entrar y para salir de la célula. Por tanto, es también una posible diana para el tratamiento de enfermedades virales, que es lo que nosotros estamos trabajando en el mundo. El sincrotrón ALBA es la única fuente de luz de sincrotrón que existe en España. Se trata de un complejo de aceleradores de electrones cuya misión es producir luz de sincrotrón. Con esa luz, extremadamente brillante, se puede ver y analizar la materia y sus propiedades a nivel atómico y molecular. Es, por lo tanto, una herramienta valiosa para conocer cómo se comportan los virus y cómo reaccionan los fármacos ante estos virus. Nosotros somos un grupo que nos dedicamos sobre todo a cómo se regula el citoesqueleto, especialmente enfocado a los microtúbulos, aunque también en filamentos de actina, y sobre todo cómo es la regulación, bien por otras proteínas o bien por fármacos. Entonces, nosotros ya estábamos estudiando fármacos que interaccionaban con los microtúbulos con el objetivo de encontrar nuevos fármacos contra el cáncer. Pero a raíz de la pandemia nos dimos cuenta de que, bueno, si los microtúbulos son las carreteras por las que se desplaza todo el transporte dentro de la célula y que son esenciales también para los virus, para poder entrar dentro de la célula y empezar a generar las factorías virales, entonces, si nosotros seamos capaces de bloquear la interacción de las proteínas virales con los microtúbulos, podríamos ser capaces de bloquear el proceso, todo el ciclo infeccioso del virus dentro de la célula. Nosotros usamos la luz de Sintrotron desde hace ya bastantes años, principalmente para ver la interacción de posibles nuevas drogas, futuros fármacos con tubulina. Para eso utilizamos la línea de Saloc, que está enfocada a cristalografía de macromoléculas y nos permite obtener estructuras a alta resolución de nuestra proteína diana, que es tubulina unida a las drogas, ver cómo las drogas interaccionan con diferentes regiones de la proteína y ver cómo se pueden optimizar para incrementar la afinidad, para favorecer la solubilización del compuesto y poder desarrollarlo farmacológicamente. Por otro lado, también estamos empezando a utilizar esta línea para entender cómo interaccionan ciertas proteínas del virus SARS-CoV-2 con tubulina. Ya hemos visto un tipo de interacción directa con estudios in vitro y hemos pasado a hacer estudios estructurales para entender cuál es exactamente el patrón de interacción proteína-proteína. Por otro lado, utilizamos también la línea en CD-Suite. La tubulina ensampla formando microtúbulos, que son las carreteras que forman parte también del citoesqueleto celular. Y básicamente nosotros lo que queremos entender es cómo al añadir una droga al sistema o al añadir una proteína viral, se puede modificar la estructura de estas carreteras, ya que ello afectaría al funcionamiento correcto de los microtúbulos en el contexto de la célula. Y por último, nos estamos metiendo también a intentar entender qué es lo que pasa cuando se expresan proteínas virales en el contexto de la célula. Lo que hemos visto y lo que hemos conseguido al trabajar en ALBA es precisamente resolver la estructura de un fármaco que hemos comprobado que afecta a esa interacción de las proteínas virales con la tubulina y hemos resuelto la estructura cristalográfica de ese fármaco unido a tubulina. Tenemos otra vez Beam Time en CD-Suite para seguir estudiando cómo los fármacos estabilizantes afectan a ese microtúbulo que es el polímero formado por los bloques de tubulina. Y nuestra investigación en este caso va dirigida a encontrar nuevos fármacos que permitan afectar de alguna manera a esa red de microtúbulos y a la interacción de las proteínas virales con los microtúbulos. Cerrar la puerta a la infección con fármacos ya desarrollados. Esta estrategia permitirá frenar las variantes actuales y las futuras cepas que aparezcan. Cerrar la puerta a la infección con fármacos ya desarrollados.